Música Así es, para enviar muero. Música Simplicada, si no es la definitiva. Exactamente, exactamente. Entonces, esta muela, en tu caso, podrías utilizarlo como una forma de envío de muestras, básicamente. Pero también te sirve porque muchos clientes te van a pedir muestras en diferentes partes. De hecho, casi nadie te compra el lote de frente. Primero quieren probar en mercadería, hacer test, porque para algo lo van a utilizar. Entonces, tienen que verlo, inclusive hasta testearlo con sus propios clientes. Porque en exportación definitiva, casi nadie te compra directamente para consumo, sino para reventa. Tú eres parte de la cadena, digamos, de comercialización. ¿Y en la muestra no necesitas meterte en ningún tipo de régimen tributario? ¿Solamente porque factura boleta? Sí, en este caso sí, el tema de los requisitos de exportación no tiene nada que ver con el régimen tributario. Son independientes. ¿Es como en el caso de importación de tres envíos? No, en este caso no existe ese régimen. ¿Pero si ya estaban enviando por CFO en Australia? ¿Y cuando ya dieron que eran tres envíos, importaron? Claro, lo que pasa de que, otra vez, sí, lo que pasa de que cuando yo hablo de exportación simplificada, estoy hablando básicamente de negocio. Entonces, estoy asumiendo previamente de que ustedes sean en un RUC, ya sea como persona autórico de negocio o como persona jurídica. En el caso de ustedes, encomienda. Bueno, le llamamos encomienda a nosotros, ¿no? Que es un regalo a los familiares. Que también hay un límite de 3.000 dólares. Pero concretamente en este caso de acá no hay límite. ¿El límite de qué depende, otra vez? Depende del régimen tributario. Claro, ilimitado, otra vez, pero sujeto al régimen. Recuerden, en el nuevo RUC puede exportar hasta 30.000 soles. En el régimen especial hasta que no sea 30.000 soles al año. Y en el régimen general puede exportar lo que desee. Entonces, va a depender de eso de ahí. Sí, señor. Bueno, el Perú tiene un problema en exportación e importación. Es justamente lo que se llama infraestructura. Nosotros todavía no tenemos desarrollado buenos puertos. Recién estamos en proceso, Paita, uno que otro. Las exportaciones no son tan altas. Entonces, hay, digamos, huecos. O tienen que hacer escalas para pasar a otro país y de ahí les había el destino. En el cambio, países como China o Estados Unidos envían a todo el mundo. Entonces, los costos bajan. Es como que un avión todos los días sale de China a Estados Unidos. Entonces, la depreciación del avión se diluye. Pero si una vez por semana y después está estacionado, entonces se genera cierto tipo de costos. Es caro todavía. Pero la solución, digamos, el modelo con el cual yo trabajo en este caso es vender cantidades mínimas de 500 dólares o 400 dólares. Y todo depende de cómo trabajemos la página web. Justamente vamos a un ejemplo para entender esto de aquí. Ok. A ver. Otra vez, cuando alguien, siempre en clase me preguntan, o inclusive más que nada por correo, me preguntan, Edwin, ¿qué cosa puedo importar? O mejor será joyas o mejor exporto a confecciones. ¿Cuál es el producto que se debe exportar? ¿El que más rentable? Y yo les digo, no hay producto rentable, sino modelo de negocio rentable. Entonces, vayamos otra vez. ¿Se acuerdan de importación simplificada? El negocio de los celulares, de las comunicaciones rentables, depende de qué exportes o qué importes. Accesorios, repuestos, celulares especiales y específicamente buscando un nicho de mercado. En este caso, en vez de venderlo a todo el mundo, nos enfocamos en quiénes? En los técnicos que requieren justamente estas pantallas para poder arreglar los equipos a sus clientes. Entonces, lo mismo, tenemos que trabajar acá. ¿Qué modelo de negocio podemos trabajar? Hace ya, serán cuatro o cinco años, de repente un poco más, tuve un alumno que vino de Japón y va, venía, después ya se quedó acá, y me dijo, quiero hacer un negocio de exportación de algo para allá. ¿Qué podemos trabajar? Ok, le digo, ¿qué tipo de negocio quieres? Quiero un negocio business to consumer, o sea, una página web que venda directamente al cliente final. En este caso, japoneses, o algunos, Singapur, o otros países, digamos, económicamente viables. Entonces, dijimos, ¿qué vendemos? ¿Qué podemos vender? Yo le dije, mire, tenemos que vender un producto que sea rentable, pero considerando el tema del currera de Perú. Recuerden, los servicios de currera son caros. Entonces, tiene que ser un producto que sea lo suficientemente caro o una cantidad tal que, al compararlo con el costo de envío, 20, 25% va a ser que el cliente sí acepte la operación. Entonces, primer punto es, ¿qué producto? ¿Qué se puede hacer? Nosotros como exportadores usualmente no somos productores, somos comerciantes, compramos y vendemos. Entonces, una de nuestras habilidades está en conseguir buenos productos, pero sobre todo buenos proveedores, que te puedan entregar la mercadería a tiempo y con la misma calidad de siempre, y que tengan continuidad en la hora de tener stock. Entonces, siempre lo que uno hace es, mira a los mejores, a los que tienen más experiencia. Se le llama el benchmarking. Vamos a ver quiénes están trabajando en esto más tiempo y qué cosas, qué ideas podemos traer. Novika es una página a nivel mundial que es la número uno en lo que es comercio de productos artesanales, de diferentes lugares del mundo, entre ellos Perú, que le han puesto Andes, las regiones de los Andes, pero en realidad son todos productos de Perú. ¿Correcto? ¿Qué es lo que se puede hacer?